Así ni más ni menos presentándole todos los ángulos, va el batazo, es peligroso, es cortito, viene para adelante Alonso Jarris, la toma, viene el tiro al pentágono, va a llegar tarde la corta y así el equipo de los venados de Mazatlán se pone adelante en la pizarra en la misma primera entrada. ¡Truena la majagua de Jovan Rosa, la esférica está del otro lado, panorámico cuadrangular de Jovan Rosa que hace llorar esa esférica al otro lado de la cerca, se lleva por delante Alonso Jarris, vuelta triunfal de las bases y ahora los mayos toman la ventana. El líder cuadrangular de la temporada pasada con 15, Jovan Rosa que conecta este panorámico tablazo por el Jardín Central, el Jardín Izquierdo. Sale de nueva cuenta y ahora está tronando la majagua de Edson García, la esférica está del otro lado, cuadrangular de Edson García que finalmente le gana el duelo al lanzador Mitch Lamson y también con la misma tónica el batazo de cuadrangular. Ahora los venados le dan vuelta a la pizarra y están ganando tres carreras por dos. Y el conteo en 2 y 1. Viene el siguiente lanzamiento, el pichado esclavado, pierde la pelota Sánchez y se va a empatar el juego. Una de las posibilidades que existían era esta precisamente Iván González con el white pitch. Los mayos están logrando empatar el juego a tres carreras y la... Landiendo el bat a la pulpa, Ríos le deja caer solamente y se va de imparable. Responde Ramón Ríos, el imparable productor de la carrera que le da nueva ventaja al equipo visitante. El disparo abanica y ya el receptor sirve a la inicial así con el ponche y el out en la primera. Ha culminado el partido, la victoria para los venados de Mazatlán, se empata la serie. Ya Mazatlán consiguiendo su primer triunfo de la temporada 2019-2020.